La educación es obligatoria en España hasta los 16 años. A esta edad, muchos jóvenes deciden incorporarse al mercado laboral. Quizás, en un momento dado, tengan que ir a un sindicato de clase... ...para que les informen sobre sus derechos como trabajadores. Pero, ¿saben qué es un sindicato? Sé de que va más o menos, que es un grupo que apoya a los trabajadores y tal... ...pero exactamente no sé lo que son. Sé que luchan por los derechos de los trabajadores, ¿no? En el momento de que una empresa o algo así falle o no les pague. No estoy segura. De hecho, creo que no. Ante esta realidad, Comisiones Obreras ha impulsado una campaña... ...dirigida a los jóvenes de entre 16 y 22 años... ...con el fin de ofrecerles información laboral, sindical y social... ...de cara a su ingreso en el mundo del trabajo. Ellos deben conocer que existe precariedad laboral... ...existen unas altas tasas de paro, que deben de formarse... ...para conseguir un trabajo digno y adecuado... ...con lo cual, desde aquí les informamos de todo eso. También tienen dudas sobre las diferentes vías de acceso a la formación... ...sobre cómo acceder al sindicato, dónde deben dirigirse. Se trata de una actividad que acerca al alumnado de la enseñanza secundaria... ...al mundo del trabajo, un mundo en el que pronto van a ingresar... ...y por otra parte, que puede servir de complemento muy interesante... ...para especialidades como las que he dicho, como FOL, como geografía y historia... ...para el propio departamento de orientación. Con este aula móvil, Comisiones Obreras visita los diferentes institutos andaluces... ...para acercar el sindicato y el mundo laboral... ...a los futuros trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad. En la carpa de fuera se les va a poner un vídeo sobre medio ambiente... ...sobre becas y prácticas, que les informará de todo lo que se pueden encontrar... ...una vez que encuentren un trabajo. Y después, en el interior del aula, se les dará información... ...sobre las diferentes vías de acceso a la formación laboral. Tras ver los vídeos y recibir la charla, veamos qué es lo que han aprendido. Nos han dado información sobre dónde tenemos que acudir, si tenemos alguna duda. De los sindicatos que hay ahí, de los cursos que tienen. Estaría interesado por apuntarme quizá en un curso de formación profesional que den y eso. Nos han estado hablando sobre Comisiones Obreras, qué es lo que es... ...qué opciones podemos optar, tanto para la área de juventud... ...como también para las salidas profesionales... ...y nos han puesto diversos ejemplos sobre qué hacer un joven... ...cuando sale de estudiar, según sus circunstancias... ...para poder ya adquirir un puesto de trabajo y una mejor ocupación. La información es poder... ...y esta es la mejor arma que tiene la juventud andaluza... ...para luchar contra la precariedad laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!